Es un gusto estar en esta nueva asamblea mensual de Vamos Uruguay. Saludarlos y agradecerles el esfuerzo a cada uno de todos los que seguramente, algunos llegamos anoche pero otros hoy se levantaron bien tempranito desde diferentes puntos del país, del sur, del este, de Artigas, de los lugares con el límite, paisanduta más cerquita, de varios departamentos y hacer este esfuerzo, que es un gran esfuerzo. Y recién hablábamos con Pedro de cómo poder colmar un poco las expectativas de todos para agradecer tanto respaldo, tanto apoyo, tanto sacrificio en agosto del 2011. Para que claramente quede marcado que este es un sector y un grupo joven que ha dado pasos importantes, que ha dado pasos gigantes, pero que su principal fortaleza sigue siendo su gente, su cariño, su constancia y el sacrificio que hacen absolutamente los dirigentes de todo el país. Así que a mí me gustaría hacer algún que otro aporte, pero primero me encantaría un fuerte aplauso para todos nosotros por seguir teniendo esta bandera levantada, este entusiasmo, este entusiasmo vivo y valorar a cada uno de todos los que han llegado de todas partes. Hace cuatro o cinco años era casi imposible soñar con todo esto. Y en tan poco tiempo ver que las asambleas de Vamos Uruguay hoy tienen senadores, diputados, intendentes, alcaldes, concejales, representantes en lugares nacionales, se ha hecho pura y exclusivamente al esfuerzo de la gente y al esfuerzo del respaldo y el apoyo permanente que nos hacen y nos siguen haciendo. Yo para no irme de tema y para claramente poder transmitir lo que pienso con respecto a los parlamentarios y con respecto a su rendición de cuentas, anoche se los decía y se los quiero decir, capaz también había los frayventinos. Y me incluyo desde la responsabilidad que he tenido y que tengo desde Intendente de Salto. Capaz en este año en donde todos salimos a vivir casi experiencias nuevas, porque realmente muchos con experiencia, pero en realidad todos salimos a vivir una etapa nueva, a cumplir un rol nuevo. Y nosotros entendemos la política como la representatividad genuina de más gente. Cada uno con su impronta, pero siempre sabiendo que trabajamos en equipo y que cada lugar que ocupamos es de la gente y que ese día cuando hablamos estamos representándolos. Yo creo, sinceramente, sin temor a equivocarme, que agradezco porque así lo dice por reglamento que tenemos que rendir cuentas, pero cada vez en esta situación y en este contexto, que siento la participación de nuestros senadores y de nuestros diputados, me siento representado, me siento orgulloso y me siento realmente con fuerza para poder seguir apoyando, respaldando y me siento que es la voz de lo que no tenemos vos en una clara mayoría, como aquí se decía. Así que les quiero reconocer y agradecer lo que están haciendo en una cámara que hoy circunstancialmente nos ve en minoría, pero que vamos a trabajar fuertemente juntos para volver a ir y a recuperar el lugar que nunca debíamos haber perdido. Que es tener la mayoría parlamentaria, pero también para que se siga desarrollando, escuchando a todas las voces, porque desde las críticas nosotros no creemos que nadie nos quiere poner palos en la rueda. Cuando nos critica nosotros creemos que nos permite la posibilidad de perfeccionar, de mejorar y también de escuchar porque tampoco nunca nos vamos a sentir los dueños de la verdad. Yo siento que vamos bien, siento que nos queda un montón de cosas por hacer. Creo que los parlamentarios han cumplido un rol tremendo, tienen que estar en varias comisiones, tienen que hacer varias tareas y capaz eso, y también este intendente, no nos ha permitido cumplir el rol político partidario claro que tenemos que seguir haciendo o que tendríamos que haber seguido cumpliendo. Le pedimos disculpas a los freventinos por la demora, pero vinimos y vinimos a ayudar y vinimos a colaborar y vinimos a decir que cuenten con nosotros y también principalmente con este sistema que está implementando Pedro, que aquellos departamentos que tienen representantes nacionales salgan a ser los representantes también de la región y de la zona para cuando definitivamente y mientras tanto lo hagan en forma transitoria para cuando tengamos cada uno de nuestros representantes por cada uno de los departamentos. Muchísimas gracias a seguir trabajando. Gracias a todos, que no perdamos nunca la esperanza. Dicen que felices aquellos que tienen sueños y están dispuestos a pagar los costos para hacerlo realidad. Nosotros tenemos un sueño y vamos a ir por él, y es en el 2014. Vamos a trabajar todos los días y es para que definitivamente este señor, nuestro referente, Pedro Bordaberri, ojalá Dios nos dé fuerza, ganas, garras y no entregar ni un metro de todo este país para que sea el presidente de todos los orientales. Muchas gracias.